12 y 43 de la tarde, así está el... 40 y pico minutos después del mediodía, así está el tráfico acá en Miami. Este lugar que está en el recorrido... 40 y 4 días, así está el tráfico de la tarde, así está el tráfico. Tienes un tráfico para el álbum. a la avenida de Alice. Ya esto es Ayalía. Vengo aquí. Esta es la 19 calle. Voy para la 10 avenida de Alice. Aquí estoy, en la 10 avenida de Alice. Oh Dios, ese es el tren. Y quedé despacito. Gracias por ver el video.